Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien, hoy estamos en un nuevo video para el canal muchachos Hoy nos encontramos en la serie de Futsour muchachos, empezamos desde donde lo dejamos en el capítulo anterior Episodio en el cual lastimosamente nuestros aldeanos sufrieron un destino terrible Y bueno, se los comieron los zombies, pero no pude hacer mucho De 11 aldeanos, que ya era un gran progreso para nuestro pueblo Pasamos a tener 10 aldeanos, no, 10 aldeanos, ojalá Pasamos a tener 3 aldeanos, no más muchachos, o sea, muy triste, muy triste toda la cosa Y bueno, lo que vamos a hacer en el capítulo de muchachos es obviamente salvar a los aldeanos Que fueron zombificados de la, bueno, del castigo zombie se podría decir De que sean zombies los vamos a salvar Y de hecho tengo curiosidad con uno, porque uno salió con una armadura de oro muchachos Entonces el de la armadura de oro, no, 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 imposible, imposible El de la armadura de oro no va a seguir con la armadura de oro, eso es obvio Bueno, ¿qué necesitamos para curar a nuestros aldeanos muchachos? Primero necesitamos tener un cultivo completo de caña de azúcar, nada mentira, esto no es necesario Pero si necesitamos tener estas 3 cosas muchachos Necesitamos tener ojo de araña, champiñón, pólvora y caña de azúcar muchachos Esto para qué, bueno, ya les digo para aquellos muchachos También quería agradecerles muchísimo por todo el apoyo que les están dando al canal muchachos De verdad, muchísimo apoyo Y bueno, bienvenidos a los nuevos suscriptores muchachos Y a los antiguos también Muchísimas gracias por todo el apoyo que les están dando al canal muchachos Y también bienvenidos a los próximos suscriptores, ¿por qué no muchachos? Bueno, ahora sí les voy a mostrar cómo se hace esto para deszombificar un zombi O sea, para convertirlo en un aldeano normal otra vez, ¿no? Entonces necesitamos ojo de araña ¿Ojo de araña para qué? Porque necesitamos hacer un ojo de araña fermentado Dirán, ¿cómo se hace esto? Se lo voy a mostrar acá más gráficamente Entonces acá ponemos ojo ¡Ay, cómo lo puse! Ojo Y acá, mira, ojo de araña fermentado Entonces necesitamos para el ojo de araña fermentado Un ojo de araña normal, obviamente Un champiñón y azúcar, muchachos Y tenía tres, pero no sé Otro se me escapó Los tenía en la jaula Y literalmente estos aldeanos son literalmente Jesucristo Porque atraviesan paredes Y no puedo hacer nada Literalmente encerré al zombi que tenía armadura de oro Y traspasó las paredes No sé, tiene superpoderes ese zombi Bueno, vamos a curarlos Miren, primero tenemos que convertir por la caña de azúcar en azúcar, ¿no? Tenemos dos de azúcar Y vamos a proceder a hacer el ojo de araña fermentado, muchachos Vamos a hacer dos porque solo tenemos dos aldeanos Miren, entonces la fabricación es la siguiente, ¿no? Los champiñones, ojo de araña y el azúcar Como ya lo vieron anteriormente Tenemos el ojo de araña fermentado Vamos a sacar esta poción de apnea y de visión nocturna Que dejamos por acá de anteriores episodios También me di cuenta que yo pensé que me estaba quedando sin hierro, muchachos Y no, resulta que tenía guardado absolutamente todo el hierro Acá en esos cofres también todo el oro Y tenía muchísimas cosas acá que había dejado de anteriores episodios, muchachos Hey, ¿saben qué se me olvidó? Creo que tengo una botellita de agua arriba Se me olvidaron las botellas de agua, muchachos Es muy importante porque si no, ¿dónde vamos a almacenar las pociones? También voy a procurar dormir en la noche Ay, aunque yo dije que... Ya lo arruiné todo, muchachos Porque fuera de cámara dormí Y yo dije que no iba a dormir para que me aparecieran los Phantom Porque sí, en esta versión hay Phantom Y los quiero encontrar Bueno, eh... ¡Virgen Santísima! ¿Qué así saben ahí? ¡Qué susto! ¿Usted qué hace ahí? Pero sí, mi casa está toda iluminada Ustedes no saben el susto que me pegué No, yo dije... Y al lado de todos los cofres Que es lo mejor O sea, me explota al lado de todos los cofres Y me arruina la existencia, literalmente Bueno, me dio más pólvora ¡Qué susto que me dio ese Creeper! ¡Dios Santísimo! Solo venía por una botella Que creo que estaba por estos lares Pero esa botella casi me cuesta absolutamente todas mis cosas O si no me tomo una poción y ya Porque no me voy a poner... Ah, ya sé dónde la dejé Acá la dejé Listo Si escuchan un zombie chiquito, muchachos Porque tengo por acá a Pepito Miren Les presento a Pepito Es el zombie pollo, muchachos El zombie pollo Entonces, él va a estar ahí siempre Yo lo guardé con mucho cariño Con mucho aprecio Y él está ahí siempre en su cristalera Muy feliz y contento de la vida, ¿no? También necesitamos ir a farmear comida, muchachos Porque solo tengo estos pescados Y con estos pescados no voy a aguantar mucho La verdad, si le estoy sincero No voy a aguantar demasiado Bueno Como solo necesito una poción de cada Aunque sería un desperdicio total de materiales, ¿no? Bueno Lo voy a dejar así como para no darle más vueltas al asunto Pero es un desperdicio de cosas Pero bueno Acá ponemos uno y ponemos uno Pues como siempre Ponemos el polvo a blaze Ponemos, bueno Los dos frascos de cristal En este caso tenían que ser tres Muy importante llenarlos de agua Que se me había olvidado ya Según yo tenía frascos de agua acá, ¿no? Muchachos No, no tengo nada Bueno, ponemos estos dos cositos acá Ponemos lo que vendría a ser la verruga Que la tengo por acá La verruga del nether, muchachos Entonces ponemos la verruga del nether Y cuando la pongamos Tenemos que esperar un breve periodo de tiempo A que nos dé la poción rara sin efectos Cuando nos dé la poción rara sin efectos Ya les voy a mostrar qué voy a hacer, muchachos Y en el día de hoy, muchachos Voy a dejar mi armadura Porque necesito una nueva Esta me puede servir mientras tanto Mientras me pongo la otra Epa Sí, sé que me veo muy pobre ahorita, muchachos Sé que me veo muy pobre Pero miren los usos que tiene esto, muchachos O sea, esto ya está literalmente en la ruina En la ruina está esta cosa Mi armadura la voy a dejar acá Tengo que volver por ella, obviamente Pero es que no quiero que se me rompa Entonces mientras tanto toco utilizar el modo pobre Y no tengo diamantes Entonces tenemos que ir a la mina, muchachos Ok, muchachos Hacemos el ojo de araña fermentado Bueno, lo ponemos acá Y a lo que pasó Así se hacía una poción de debilidad No, no lo van a creer, muchachos ¿En serio? Pero la poción del ojo de araña fermentado Ay, Dios, no te la puedo creer Ok, muchachos Un mini corte y voy a ver cómo se hace la poción Entonces Ok, muchachos Duré como 5.000 años En mirar cómo se hacía esta poción Bueno, se hacía de la siguiente manera Un poco rara, la verdad No te lo voy a negar Un poco rara O sea, gasté verruga acá innecesariamente Pero bueno Hay que poner el frasco de agua sin efecto O sea, ni poción rara ni nada Tienen que hacer el ojo de araña fermentado Y lo ponen ahí O sea, no necesitamos verruga No necesitamos nada Solo el estante de pociones El polvo de blaze Bueno, dos botellitas de agua Y lo que vendría a ser el ojo de araña fermentado Solo necesitamos eso para hacer la poción, muchachos La verdad, lo desconocía Es algo totalmente nuevo para mí Pero así se hace, así se hace, parece Como les digo, no lo sabía Es bastante raro Bien, debilidad Bueno, solo necesito potenciarla ni nada O sea, no le voy a poner glowstone ni redstone Porque no necesito que dure más tampoco Ya solo le voy a poner la pólvora Para poderse la tirar a A lo que vendría a ser a los zombies, muchachos ¿Para qué a los zombies? Porque se le tira la poción de debilidad Y les da una manzana Y los está curando prácticamente No prácticamente, los está curando Entonces ya no van a ser zombies Si no, ahora van a ser unas aldeanos comunes y corrientes Que nos van a seguir estafando de lo lindo Pero bueno Listo, poción de debilidad, muchachos Listo, ahora sí, ahora sí, ahora sí Dure como media hora de piso Y ahí buscando cómo hacer esa bendita poción Que pensé que era sencilla de hacer Pero parece que no Ojalá no me carguen los chunks Hasta allá donde están los aldeanos Porque se puede acá Se puede acá formar un La de Troya Como dicen por ahí Se forma la de Troya ¿Qué malo vamos a ir trabando? Hay muchos problemas Si Tú quedas acá, cabrón Hay muchos problemas Si se me llega a generar ese chunk ¿Por qué? Porque generalmente Los aldeanos se me escapan O pueden terminar de morir Los que están adentro de la otra casa Y es lo que no quiero A ver Hagamos por acá una sesión de waterdrops Waterdrop Waterdrop Y waterdrop Listo, muchachos Entonces les voy a mostrar Primero vamos a empezar con el que está en la casa A ver Sí, ahí sigue, ahí sigue Miren, de acá Yo tenía encerrado al de oro Ustedes vieron acá Tenía encerrado como a tres Y ya no hay ninguno Y acá Tengo encerrado a uno A uno porque El otro se me escapó, muchachos O sea, estaba acá Y Como les digo O sea, tienen superpoderes Yo no sé qué le pasa a esos bichos Pero traspaso la pared A ver Usted Le voy a poner lo siguiente, muchachín No se me vaya a salir Que se me ve ahí juicioso Usted tiene la rosa del golem Porque Lo asesinó a sangre fría Muy mal de su parte Señor zombie A ver, por favor Te puedes correr para acá Quiero poner ese bloque Gracias No sé Se quedó ahí A ver Me va a dar debilidad Pero bueno Entonces lo que tienen que hacer Para curar el zombie, muchachos Es tirarle la poción de debilidad ¡Pam! Entonces voy a poner las Las partículas Para que se vea más bonito Miren Bueno, le tendría que empezar A salir varias cositas Y le vamos a dar la manzana Rápidamente Entonces este man Le empieza a dar como acá Ay, me comí una manzana En serio Bueno, no sé cómo me comí una manzana Este man acá Le empiezan a dar como espasmos Y se va a empezar a curar muchachos Tenemos que esperar por ahí Dos o tres minutos Que este man se cure ¡Ay! Pero esperen Porque es tan agresivo Se le va a empezar a dar como un ataque Acá Como espasmos tranquilos Eso es normal El aldeano no va a sufrir ningún tipo de daño Solo se va a curar y ya Eh... No sé si poner una cámara rápida O qué Porque Imagino que este señor Se va a demorar en curarse La verdad Se va a demorar bastante en curarse Jeje Te voy a tomar la miniatura Muchachos Te voy a tomar la miniatura Bueno, mientras Este señor se cura Va a ir trayendo el otro A ver Va a ir trayendo el otro señor Recuerden que tengo partículas Así que si ven El juego muy lagueado Lo lamento mucho Pero es que Eso es de ahí Miren Acá están estos conviviendo Y acá está este otro señor Que necesito que vengas conmigo Gracias por pegarme Vamos, vamos, vamos Sígueme, sígueme Sigue mi sabroso culito Vamos Salta, salta, salta Por favor, no vayas donde los aldeanos Que estoy acá pendiente del otro Ojalá no haya desaparecido Si literalmente me ponga a llorar Si no sé Le di la manzana al Al bicho este Y Y mi muñeco dijo No, yo también quiero Tengo como hambre Y se convió la manzana O sea, me dejó Me dejó sin una manzana Literalmente gastándome recursos Este muñequito ¿Qué te hiciste, bro? Bro A ver, por favor ¿Quieres venir? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo estoy yo? Bro, por favor Si me, si me alejo Un trisitico Literalmente me quita el agro Enseguida O sea, se va ¿Dónde los aldeanos? Me quita el agro De one A ver, no me quites El agro, bro Por favor O sea, entro a la casa Y me pierde el agro Ah, ya sé por qué Me pierde el agro ¿Por eso? Venga, yo se lo quito Tranquilo Yo se lo quito ¿Qué le partió? Ay No, se empezó a quemar Se empezó a quemarse Venga, venga Para adentro Epa Se le quemó el casco Ah ¿Se le puede romper La armadura Por estar mucho tiempo En el sol? Eso no lo sabía ¿Sí ven? El sol es malo Muchachos O sea, no es malo Pues, sino que Se tiene que echar Bloquear solar A ver Eh, señor Señor zombie Agradecería ¿Qué te acerques? No Un poquito más a mí A ver, por favor No seas rebelde ¿Sí? No No, no, no No, no Me voy a matar Me voy a matar Ayúdame La 13-14 La 13-14 Epa Le pongo esto acá Y, por favor Acercate un poquito más Gracias Listo Hay que hacer las cosas Al derecho, muchachos Porque casi me Me desaparece La existencia Con ese golpe A ver Ahora le tiramos La poción debilidad A este, muchachos Venga Y le damos la manzana Eh, paciente Y estos dos señoritos Ahora tienen que empezar acá A convertir En unos aldeanos De bien Este ya debería El de la derecha Este ya debería estar Por convertirse En un aldeano Común y corriente Como la gente normal Como ven La casa quedó Bastante devastada O sea Me pareció Una casa Bastante segura Pero Saben que creo Que fue lo que pasó Porque todo esto Bueno Como termino en esto Lo que pasó Fue que Bueno Acá yo no tenía Puertas de hierro No tenía puertas de nada Tenía unas puertas de madera Que los zombies rompían Muy fácilmente Entonces imagino Que entró algún Enano por ahí O sea Un zombie chiquito Y acabó Con mis aldeanos O entró por acá Por alguna de esas dos partes Poder entrado Que le pasó A todo esto Porque salió a volar Si yo se lo quite Esta parte de acá Bueno ni modo A ver Tengo que mirar muchachos O sea Oh son biólogos Oh muchachos Bien Genial 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 Voy a empezar a hacer Funerales Muchachos Porque creo que Lo que es Rigoberto Alberto Rig Olé Porque me pega Que mantana Grecio Estoy intentando Recrear un momento Sentimental Por favor Déjame Recrear mi momento Lo que es Rigoberto Roberto Y Alberto Muchachos Pasaron a una vida mejor Lo recordaremos Por ser los mejores Aldeanos Y tradearnos Todo tipo de libros Muchachos Como El del templo De la mansión El templo oceánico Bueno Y muchas cosas Más muchachos Alberto Fue el primer aldeano Que conseguimos En la primera aldea Y los otros También los conseguimos En la primera aldea Que Rigoberto Fue el que nos ayudó A A conseguir El mapita también Ya que nos dio Las emeraldas Suficientes Para que Este señor Roberto Nos diera el mapa Muchachos No me hizo una rebaja Yo sé que me Robó hasta la existencia O sea Me estafó hasta la existencia Este El El señor Uy Es que me confundo mucho Con los nombres Roberto Me estafó hasta la Conciencia Toda la esmeraldas Que me pudo sacar Pero bueno Lo que remo siempre En nuestros corazones Muchachos No pasa nada Ay pero Uy Me quita Me quita cuatro corazones De un solo golpe Se nota la dificultad A ver Por favor Aldeanos Ya se acabó El momento De nostalgia Ahora puedes No sé Convertirte En normal Convertirte En un alieno Normal Así como que Me da un poquito De toque Así Ah bueno 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 Podemos hacer Mientras tanto Hacer las puertas Tenemos que hacer Las puertas Porque así No se le van a entrar A los vecinos Muchachos ¿Quiénes son los vecinos? Esos señores de allá Son los vecinos Entonces tenemos que Cuidarlos Muchachos Porque así no Ellos también Se los van a comer Los zombies Y lo que pasó acá Lo que La teoría que yo tengo Es que El señor golem Estaba cuidando Pues a todos los aldeanos ¿No? Entró Un zombie chiquito Infectó Absolutamente A todos los aldeanos Y ya El golem grande No tuvo nada Que hacer muchachos O sea Eran 10 zombies Contra un golem Asesino Literalmente A todos los que pudo Y Y ya no pudo más Porque como ven Ahí está el hierro Del señor Bueno Músculos 1 Creo que lo llamamos Fortacho 1 Algo así Grandote 1 Algo así Lo llamamos No me acuerdo Ahí tiene el hierro Y bueno Este tenía la flor Pero ya se convirtió En un señor de bien Que tiene caída pluma Uno Muy caro Lo tiene muy caro Eso sí Uy Perdón Verdad De una intención Aldeano Si lo tiene muy caro Si O sea Se merece el golpe Pero no No tanto No tanto A ver Vamos Vamos a instalar las puertas Las nuevas puertas de seguridad Eh Quéditos muchachos Entonces Dan las puertas de seguridad Llámenme Para que yo vaya a su casa Y instale las puertas Mira No se ve tan feo Pero tampoco se ve tan lindo Ay ya no Ahí lo escucharon Ustedes también Se convirtió Se convirtió Eh Bueno Pongamos esas cosas ahí Tata Tata ¿Tú quién eres? Bibliotecario Poder uno No No Literalmente Sobrevivieron los aldeanos Más peyes Muchachos Para que no sepa Que es peyes Los más malos Los más malos Sobrevivieron O sea No me sirven para nada Esos aldeanos Bueno Vamos a instalarle Las super puertas Del futuro A los de al lado Eh No tengo madera Bueno Creo que en los cofres De allá Tengo madera Vamos a agitar Esta puerta Que no sirve para nada Usted bájese De ahí Que yo creo Que también fue Así que los convirtieron También los aldeanos Tienen la culpa Muchachos Porque sigan Como estaba Desmontado Ahí en el bloque Yo me imagino Que se montó En el bloque Le pegaron Y ahí ya Rip O sea Le pegaron Lo convirtieron Y Chaito mundo Lo convirtieron En un zombie Y se desató Y causa Ahí adentro Y pues el pobre Fortacho Uno no aguantó Los golpes Bueno Estas puertas Ya no las pueden abrir Ustedes Así que no No se vayan A acercar A las puertas No sean tambos Por favor Se los pido De todo corazón Bueno No se que esta sonando Es Gerobrine Por ahí No se vaya a salir Que le pego Un solo puño Para que se entre De una vez A ver También lo que quería hacer Muchachos Era varias cositas A ver Porque ya se me extendió Mucho el capítulo Con estos señores acá Que no sabía Como curarlos Así que vamos a Voy a mostrarles La otra parte Que quiero hacer Vamos a dejar Por ahora El proyecto Pueblo Un poquito estancado Ya que Bueno Murieron todos Mis Mis aldeanos Hay que idear Una estrategia Mejor Para que todos No perezcan Trágicamente Bueno Vamos a dejar Esto por acá El hueso Todavía lo necesito Para lo que voy a hacer Ya les muestro Muchachos Voy a tener que desempolvar Esta pechera Muchachos Sí señores Vamos a desempolvar La pechera Que nos ayudó Por todo el camino Miren Fachirito Fachirito Vamos a dejar Esto por acá La comidita Por acá Esto aquí Miren La puertica La dejamos acá La puerta de madera Pues en este cofre Donde debería ser El raíz Lo dejamos ¿Será que lo dejo ahí? No Me lo voy a llevar Me lo voy a llevar Y lo voy a dejar abajo Por acá está La pala Muchachos La super pala Del poder Que es muy buena Esa pala Y vamos a ver Antes de que aparezca Acá Pepito Pepito Uno Pepito Y de todos los pepitos Que pueden existir Porque me pueden dar Una paliza tremenda Qué raro eso, ¿no? No sé si lo escucharon Pero ¡Ay! Sí ven El primo Está Pepito Uno Pepito Uno Déjame No Ese es Pepito Uno Este es Pepito Dos El que me está persiguiendo Pepito Dos Por favor Waterdrop A ver Pepito Pepito Cálmese Cálmese A ver Te lo puedo explicar Tu primo Está encerrado ahí Por cuestiones De seguridad Él se sentía muy desolado Y necesitaba que lo ayudaran Entonces yo lo encerré ahí Pero Tiene una explicación lógica Te lo juro Pepito Dos Pepito Dos Por favor A ver Pepito Dos Sígueme 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 por acá Pepito Dos Te voy a poner con tu primo Y vas a ver Qué es la seguridad Qué es la seguridad Qué dice La seguridad Qué dice Bueno Pero ahora no me quiere perseguir Hombre O sea No tengo los bloques Y me persigue Ahora que tengo los bloques O sea No tenía los bloques Y me perseguía a muerte Y ahora que si tengo los bloques No me quiere perseguir A ver Hasta ahí Listo Pepito Dos Vas a ver lo bueno Que es vivir acá Vas a ver lo bueno Que es vivir acá Ya le pondré los vidrios Ahorita ya no Quiero mostrarles algo A mis queridos suscriptores Así que usted se va a quedar Por ahí Bueno Vas a activar las partículas Y no Van a ver todo esto Lo ha guiadísimo Y no quiero que lo hagan La guiadaísimo Sí Oh El dulce aroma De algo que no está Ay no tengo caída de pluma Ay Dios Menos mal me salió Ese water Si no Me moría Fijo Estrenada Totenoid Ok muchachos Disculpen si no tan lag No sé que pasó Desactivó las partículas Y se puso antes Como mal lag Bueno Lo que quiero hacer muchachos Si se acuerdan Que yo les dije Que quería hacer algo Como de zetas O sea Una casa de zeta Bueno Lo que hay que hacer Es lo siguiente Miren Eh no Paquis es Alguien me explica Paquis esto Es con esto Miren Y vamos a empezar A farmear Absolutamente Todo Ay Dios mío Yo soy Comedio inteligente Muchachos No con eso no Con esto Con el pico de toque Desea Tenemos que Bueno tengo que ser Muy paciente Porque esto lo va a farmear Fuera de cámara Y voy a picar Absolutamente Todo esto Muchachos Para que Para hacer la casa De hongo Que yo les dije Que quería hacer Entonces todo esto Todo esto Me va a hacer Ay que me pasó Todo esto Me quedo Como bugueo Todo esto Me va a servir Para hacer la casa Hongo muchacho Entonces necesitamos Mucho Mucho material Para hacer esto Aunque esto El tallo El tallo no me lo da El tallo no me lo da Y lo necesito Para hacer el hongo Porque no me da Eso blanquito Eso blanquito Lo necesito Para hacer el tallo No sé muy bien Que hacer en esa situación Pero bueno Ya entienden mi idea Muchachos Quiero farmear Absolutamente Todo esto Va a tener que reparar El pico Muchas veces Entonces vamos a tener Que ir a la mina Por bastantes diamantes Si tuviera Mending O sea Reparación Lo haría Hoy 64 Bueno No va a ser tan tardado Y ustedes dirán Pero va a acabar Con todo el bioma Y no No va a acabar Con todo el bioma Esto está como raro Esto está como bubiao Me está trolleando muchísimo Lo que hay que hacer Para no acabar Con todo el bioma Y que no se vea feo Es plantar esto Y como estamos En el bioma De champiñón Mire Sin tener que taparle La luz Ni nada Él crece Crece normal Y va creciendo Y tenemos que plantar Un montón de champiñones Así Y van a ir creciendo Absolutamente Por todo Todo el mapa Digamos Yo lo quiero poner Acá en esa punta Que se vea bonito Esto Y listo Y ahí se va a ver bonito Por ejemplo Este lo planté yo Y no sé Como radice Para que se viera Tan grande Pero lo logré Acá tenemos uno Y por acá Ah bueno Necesitamos más Bueno este es el objetivo Muchachos Este es el objetivo Hacer que Creo que Porque está muy cerca Del otro Es el objetivo Hacer crecer Absolutamente Todo esto Les quería mostrar Porque es todo Lo que voy a farmear Fuera de cámara Muchachos Absolutamente Todo esto Va a ser un poquito De sufrimiento Esto Pero bueno No pasa nada Yo lo puedo farmear Y es todo lo mismo Lo rompo Y me da esto Lo que si me entrega Es que no me da Es que no me da el tallo Muchachos El tallo Es lo que yo necesito Lo blanco Y esto es un bloque Completo Entonces voy a ver Cómo puedo hacer La casa del hongo Mejor A ver cómo La puedo hacer mejor Y a ver Qué más le tenía Preparado a ustedes Creo que no era Nada más muchachos Si era lo del champiñón Le quería mostrar Lo del champiñón Ah y farmear Un poco de comida Aunque yo creo Que eso ya lo hago Fuera de cámara Y mostrarles Que queda absolutamente Desnudo otra vez O sea literalmente Estoy en las mismas Porque mi armadura No la puedo reparar Necesito un libro De Mending Pero para el libro De Mending Necesito tener Literalmente La mejor suerte Del mundo Y no Y no Bueno Con la caña Me tocó bastante suerte Pero es que Voy a pescar Con la caña Y solo me tocan pescados O sea Es fuerte Pero No sé hasta qué punto Puede ser una suerte buena ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a encerrar Al primo de Pepito De Pepito Zombies De Pepito Zombi Pollo Lo voy a encerrar Al lado Con cristal Sino que me tocaba Bajar acá Haciendo unos Super Water Drops De Pro Para conseguir El cristal Que tengo por aquí Debajo muchachos ¿Qué? Y todo mi cristal Creo que lo tengo allá Si no estoy mal Lo tengo por aquí De hecho también Debo terminar las casas Muchachos Sino que no quería mostrarles Como lo mismo Y pues aproveché Esta situación De Bueno De la invasión Zombi Hacia mi casa Bueno Hacia mi casa No Hacia la casa De los aldeanos Que supuestamente Era la casa más segura Muchachos Imagínense Ya dejé a los aldeanos Ahí encerrados En Un uno por uno Literalmente De ahí no salen De ahí no salen Porque no 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 me da la gana Otra vez Que los vuelvan A volver zombis Supuestamente Dan los traeros Más baratos Si uno los cura Pero eso como que No me sirve De mucho a mi ahorita Ok No quiero asesinar A Pepito Así que Lo voy a dejar Por ahí que todo Ay Creo que este desapareció Ay Si muchachos Saben lo que Saben el error Que cometí No le puse una etiqueta Bueno muchachos Pepito Desapareció Desapareció Pepito No puedo hacer nada Bueno Se me olvidó Ponerle la etiqueta Fallo mío Pero Pepito Uno Se quedó sin primo Pero bueno muchachos Creo que esto sería Todo por el capítulo De muchachos De verdad Espero que les haya gustado El próximo capítulo Se viene un poquito Más interesante Muchachos Ya que vamos a hacer Otra cosita más interesante Pero bueno muchachos De verdad Espero que les haya gustado Muchísimo el capítulo De muchachos Espero que les hayan disfrutado Si dan like Se suscriben Y comparten Se agradece De todo corazón Muchachos Y bueno Eso sería toda Mi parte muchachos Activen la campanita Para que no se pierdan Ninguno de mis videos Muchachos Y estén mirando mi canal De vez en cuando Ya que a veces Youtube no notifica Cuando subo los videos A veces No sé si en todos los casos Pero bueno muchachos Espero que les haya gustado Esto sería todo mi parte Besos Abrazos Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!